¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí al Empire at War. Aquí en el Imperio Contra la Galaxia seguimos con el Imperio Galáctico de Star Wars, intentando conquistarlo todo, echando y expulsando a los rebeldes y cargándonos a los piratas. Primero habíamos conseguido apaciguar toda esta zona, apacificarla, y luego ya esta zona también que tenía mucho pirata, pues ahora es nuestra. O sea, el control de la galaxia lo estamos ejerciendo de poco en poco, pero la parte sur ya eso es un pelín jodido, porque además incluso conseguimos pillarnos los asteroides, ver que eso, pero no hemos conseguido realmente mantener ahí un control. Luego está en Geonosis, Geonosis es un planeta importantísimo, y bueno, tenemos otros tantos, Utapao, Mustafar, Bespin, que van a ser chunguetes de pillar. Entonces, vamos a ver de qué disponemos. Disponemos de absolutamente nada, nada de recursos. Y aquí lo bueno es que tenemos, estoy viendo, aquí una estación espacial nivel 5, así que este crucero Victoria lo podemos enviar a otro sitio. Veamos a cuál lugar sería buena idea enviarlo. Fondor, Fondor no tiene base espacial, así que lo enviaremos a Fondor, que está ahí en el frente galáctico. Tiene al enemigo a 0, y estamos viendo que, wow, existe corrupción por absolutamente toda la galaxia. Vamos a volver a pararlo para ver en Quad qué base tenemos. Tenemos una buena base. Podemos volver a mover todas esas tropas, así que vamos a coger este crucero y le vamos a enviar también a fondo. Vamos a hacer ahí una buena flota. Y en Abregado Rae tenemos aquí otra base, pero esta base no es tan fuerte. Necesitaremos más pastizas, así que esperemos. Pero un momento, en Alto tenemos una flota. Ah, pero también no tenemos aquí una buena base espacial. Vamos a coger estas naves y vamos a enviarlas a esta otra flota, a Fondor. Así estará bien. Y por cierto, tenemos dos cruceros de estos, así que vamos a enviar otro más en Fondor. Vamos a reunir una flota. Y en Abregado Rae, ¿cómo estábamos? Venga, vamos a mejorar todas las bases espaciales para que se defiendan solitas. Ahí está, ahí está. Flota enemiga aproximándose a Kurulag. Vamos a parar hasta un momento en Kurulag. Pues en Kurulag nos van a fucar. Nos van a fucar porque solo tenemos... Nada, 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 nada. Va a ser mejor retirarse rápidamente. ¡Ay, ay, ay, ay! Ah, ya está, bien. ¡Batalla táctica inminente! ¡Ah! Ah, vale, que van a intentar ir abajo. Como ataque terrestre. O sea, no querían atacarnos en el espacio. Era una inserción de los rebeldes. Muy bien, pues vamos a intentar defendernos de esta. A ver cómo lo conseguimos. O sea, de nuevo aquí nos va a joder Obi-Wan. Y es que Obi-Wan siempre intenta tocar las narices en este mapa. No sé por qué siempre le envían a este sitio. Vamos a ver... Aquí, por ejemplo... ¡Oh, Dios mío! Vamos a desgastar estos tanques antes de que nos jodan tanto. Pero es que... Vale, tengo civiles contra... Contra todo esto. Es que es abusivo. Tremendamente abusivo. Venga, a ver... Torretas contra vehículos. Más torretas contra vehículos. Porque vienen con tanques pesados. Fijaos. Pues nada, aquí... No hay mucho que pueda hacer. Ir a por las torretas y esperar. De momento... ¡A por él! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡A por estos tanques que son súper débiles! ¡Son súper débiles! Pero son muy fuertes. A ver si puedo enfrentarme a ellos. ¿Puedo asistir? Venga, 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 venga. Eso podría ser una victoria interesante. Y aquí... Venga, otra torreta contra vehículos. Ahí está. ¡Vamos, torretas! ¡Ahí está! ¡Excelente! Torretas contra vehículos disparando a los vehículos. Muy bien. Y aquí... ¡Eh! ¡Que huye el cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de perra! O sea, estos tienen un vintaje muy débil. Estos tanques de artillería móvil. Pero... Tiene un disparo que destroza con una facilidad increíble. Y venga, ya se han cargado la cárcel y ahora salen aquí bichos y de todo. Y un rancor, que no sé qué coño hacer en la cárcel, pero vale. Venga, aquí, 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 aquí. ¡Eh, eh, eh! ¡A por ellos, torreta! Ahí está. Vamos a intentar aguantar en posición. Primero una torreta aquí, antivehículo. Y aquí otra, anti-infantería. A ver si con esta me cargaba igual. ¡Eh, eh, torreta! Esta torreta es antiaérea, con lo cual hay que mandarla a por el enemigo para que ataque si queremos que dispare a infantería o tanques. Vamos a ver, aparte de esto, nada más. No hay mucho que pueda hacer. Pero sí, me he cargado sus tanques pesados. Eso ha sido lo mejor de todo. Así que nada, solo hay que esperar en estas posiciones defensivas. Lo que pasa es que ahora aquí tengo una torreta anti-infantería y una torreta antiaérea contra un tanque que me viene. Pero bueno. Esperemos aguantar un poco. ¡Eh, aquí está Obi-Wan! ¡Aquí está Obi-Wan! ¡A por él! ¡A por él con la torreta! Ahí está, ahí está. Pierde un montón. Vamos a ver si podemos cargárnoslo. ¡Vamos! ¡Mierda! Ha estado cerca, ha estado muy cerca, pero no nos lo hemos cargado todavía. ¡Wai! ¡Qué cabrón! Aquí, aguantar, aguantar. Y que siga disparando aquí la torreta antiaérea. Toma, 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 toma. Toma Carcoma. ¡A por este, a por este! Y bien, aquí, pues solo podemos aguantar la posición de nuevo. ¡Fua! Solo tengo una unidad. Vale, pero esta la meto aquí y listo. Ala, dentro del tanque. Digo, del tanque del búnker. Y en esta zona solo tengo también civiles y más civiles. Vamos a ver si puedo ir a algún otro sitio y seguirme pillando aquí torretas contra vehículos, que son lo que más renta. Y bueno, ahora me tendré que enfrentar a estos Wookiees. ¡Ah, ahí están! Joder, pero cómo duran los cabrones. Ahí está, ahí está. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ah, me fucan, me fucan, me fucan! Venga, las torretas terrestres son muy baratas, así que sacar muchas torretas no será un problema mientras tenga un nivel aceptable de pasta. Venga, venga, fuera, fuera de su... ¡No, no, no, no! ¡Guau, tío! ¿Qué sirve de distracción esta infantería, por lo menos? Antes de que... ¡No, no, no me jodas! Esa torreta. ¡No, no, no, no! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡No! ¡Hijo de perra! Me ha jodido la torreta. Ahí me ha matado la infantería. Muy bien. Nada, pues a ver qué hago. Solo puedo esperar en esta posición. Eso sí, esta posición no la pueden atravesar. Y ahora... ¡No! Venga, me estaban jodiendo la zona. Voy a sacar esta infantería, que ya no está segura aquí. Y a volverla atrás. Tienen que matarme a toda la infantería para ganar en este mapa. Así que fácil no les va a ser. Podría intentar pasar a este otro lado y mientras los enemigos hacen patrullas para encontrarme, pues... Ir creando más torretas para que a su paso se los vayan cargando. Venga, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ah, aquí que siguen con la artillería móvil y los tanques. Se asorten una fuerza de dos unidades de infantería, fijaos. Venga, venga, cargaos a V1. Aunque sea con las torretas contra vehículos, por Dios. Aquí la infantería, que resistan. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡A por él, a por él, a por él! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Nos van a follar, nos van a follar, nos van a follar. Retirada, retirada. Rápido, rápido, rápido. Aquí, a las otras torretas. Madre mía, madre mía. Más torretas contra vehículos por todos lados. Quiero cargarme a esas tropas de infantería mecanizada y que no duren mucho más. No quiero verlos controlando este planeta. Porque me salió una putada. Me estoy gastando toda la pasta del imperio en reformar la flota. No estoy como para aquí pillarme ejércitos y todo el rollo. Guau, todavía van a conseguir atravesar estas posiciones. Venga, abajo, abajo. Eso sí, estoy plagando esto de torretas. No va a ser del todo fácil que ganen. Voy a ir a este sitio a ver si también puedo pillar todavía más torretas en esta zona. La zona original del despliegue enemigo. Unos aquí y otros un poco más lejos. A ver si nos pillamos más torretas. Va, va, va. ¡Oh, mierda! Puta artillería móvil, de verdad. ¿Cómo me jode? A por ellos. A la de ya. Y aquí, ¿qué tal? Los vehículos están como nuevos. ¡Hijos de perra! ¿Y Obi-Wan? No veo a Obi-Wan. No sé si habrá muerto o qué. Pero lo dudo. Lo veo muy difícil. Ahí está. Ahí está jodiendome. Venga, a ver si la otra torreta por lo menos consigue hacer algo. Y esta infantería también le entretiene. No, ahora vienes, ahora vienes. Ahí está, ahí está. Sí, sí. Toma. A la mierda. A la mierda, Obi-Wan. Ya no me vas a joder más. Oh, Dios mío. Tanques, tanques. Artillería móvil. Artillería móvil. No, fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí. Me va a atropellar, me va a atropellar. Corred, 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 hijos de perra, corred. No, que me atropella, que me atropella. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de la gran puta! No, y ahora sacará... ¡Uy, la artillería, venga! ¡Hijo de perra! No, no, tío, no. No, 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 no. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! No lo hagas. No lo hagas, no me atropelles. Es que va más rápido que mi infantería. Bueno, ahí está. Toma, torreda de antivehículos. Ahí está. Nos hemos cargado a ese vehículo de una vez por todas. ¡Wow! Pero nos va a costar, nos va a costar terminar el trabajo. Voy a intentar ir por dos lados con esta infantería para que una traiga los disparos y la otra realmente pueda contra el vehículo. ¡Vamos adelante! Ahí está, ahí está. Ahí, 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 ahí. Toma, toma, cabrón. Toma, cabrón. Me va a costar, pero creo que va a ser posible defenderme de este ataque. ¡Toma, toma, toma! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está! Tienen que pasar por este aro y está lleno de torretas, así que... Que les den... ¡Ahí está! ¡Estupendo! ¡Hemos ganado en Corulac con solo dos unidades de infantería, dos unidades de infantería mecanizada y un héroe! ¡Increíble! Son la base de torretas. Bien. Pero necesitamos un ejército mayor. O sea, aquí con esto no voy a resistir mucho más. Me van a dar bien detrás, tras por detrás. Entonces, vamos a hacer aquí una fábrica ligera. Y aparte de eso, veamos en BIS. Bueno, pues una explotación minera. En Alzo. Una explotación minera sí que me vendría bien, pero bueno. Vamos a aguantar ahí un rato. Uf, necesito mucha más pasta. Renodar partida. Bueno, pues a ver ahora qué ocurre... ¡Eh! ¿Qué hace esta...? Este cabrón en Illum. No, 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 no. No, tú ahí no te me pones, ¿eh? Hijo de perra. Te vamos a cagar. Vale, vale, vale. Espera un momento. ¿Cuántas naves tengo aquí? Tengo tres cruceros de esos. Vale, vamos a aplastarle. Vamos directamente a Illum. Y vamos a cargarnos a ese pirata. Ahí está. Tenemos ahí un piratilla que nos está jodiendo. Pues vamos a por él. Salimos desde el hiperespacio con una superioridad numérica en cruceros. Aunque él tiene cazas de los buenos. Vamos a ver cómo queda todo esto. Vamos a ir entre estos asteroides. Venga, adelante, adelante. Ahí te he pillado, ahí te he pillado. Pero bueno, ¿qué pasa? ¡Ah, la leche! Soborno, no salen los cazas. ¡Qué hijos de perra! Es una habilidad del consorcio de Zan. Bueno, pero mis coheteros se han encargado de esas naves. Y ahora huye. Ah, se va. Pero bueno, ha perdido un montón de cazas. Esperemos que eso le sirva de lección a ese pirata inmundo. Y huye a Cifera. Vamos a ir con todas estas naves. A ver si podemos perseguirle. No sé si va a ser suficiente, pero... A por él. A Cifera. No sé si tendrá una buena base o no, pero... Es posible que sí. Es un planeta menor, así que no creo que tenga nada muy tocho. Pero aún así podría... Tener bastante. Bueno, ahora por lo menos sí que puedo sacar los cazas, con lo cual la victoria es más posible. A ver... Hostia, pues tienen una buena base. Joder, y con un cañón de esos gordos. Uf. Madre de Dios. Vamos todos de cabeza. A ver si podemos cargarnosla cuanto antes. Y conseguimos control en este sistema. Vamos rápido, rápido, rápido. Estos podrían aguantar la posición. Y luego ya los cruceros de línea irán por los demás, pero no sé. A ver qué hacemos. A ver, estos. Los cruceritos de línea. ¿No pueden torpedear la zona ya desde esa posición? Sí, creo que sí. Así que nada, que disparen tranquilamente... A esa base. ...mientras el resto de cruceros Victoria les protege. Yo creo que va a estar fácil si aguanto en esta posición. Además con un escudo de cazas enorme. Si pasan por esta zona, les reviento. ¡Eh, aquí! A por estos cazas. A por ellos, a por ellos. Toma, 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 toma. Ahí está, ahí está. Máxima potencia del armamento. Bueno, ya han perdido el escudo, aparentemente. Vamos a intentar hacer focus sobre ese generador de escudo. Lo que no sé es por qué no hacen daño a la estructura. Madre mía, vamos a por esta nave. Lo primero, lo primero. Vamos, 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 vamos. Ahí está, ahí está. Empiezan a perder, empiezan a perder. Nave fuera, nave fuera, nave fuera. A ver si nos la cargamos cuanto antes. Bien, bien, bien. No, y están recuperando los escudos. Venga, otra vez de nuevo. Mísiles, a por los generadores. Y perdemos un cruceo victoria. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Hijos de perra! Me van a reventar al final. Putos piratas, es que están OP. Están OP. A ver, bombarderos. ¿Qué hacéis ahí haciendo el vago? A por ellos. A ver si me puedo cargar aquí su hangar cuanto antes. Y venga, sus cruceros de línea. Si le dejamos sin escudo y sin hangar, está perdido. Así que venga, a por el escudo. ¡Ya! Bueno, el escudo ya está destruido, pues al hangar. A ver si llegan estos. Que si siguen sacando cazas y tal, me van a reventar. Vamos, 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 vamos. Al hangar, al hangar. Sus torpedos, sus torpedos. Casi, casi, casi. ¡Ya está! Hemos ganado. Pero habrá que cargarse el arma especial por si acaso. No quiero que me destrocen. Si me acerco. Ahí está, tranquilito. A base de misiles. Estos cruceros de línea siguen lanzando misiles sin parar. Y eso me da una potencia de fuego a una distancia segura. O sea, de esta no se van a salvar ya. Una vez destruido su hangar, no pueden sacar naves de refuerzo. Todo excelente. Vamos a simplemente esperar que estos cruceros de línea acaben con todo. Y bueno, también estos bombarderos. Ahí está. Ese arma especial la tienen ahí arriba. ¡Ay, qué cojones! O sea, se han sacado otra cañonera clase cruzado. ¿Qué les queda? Acelerador de masa, lanzadores de torpedos, batería turbolaser, batería turbolaser, acelerador de masa... No sé cómo demonios sacan nuevas naves y me he cargado su hangar. Bueno, da igual. Tengo aquí unos buenos cruceros. Así que espero que me puedan defender de estas naves. Ahí está. A por él, a por él. Ya está, listo. Destruido. Esta zona espacial es mía. No van a poder contra mis tropas y la cantidad de misiles que les estoy lanzando, vamos. Dentro de poco la base suya estará totalmente destruida. Debería, de hecho, avanzar cuanto antes. Ya no tiene ningún misterio esto. A ver, cruceros, adelante. Vamos a divertirnos un poco. Ahí está. A esa base ya no le queda nada y eso que era una buena base... Al final solo he perdido un crucero victoria. No ha estado mal para el nivel defensivo que tenía. Ahora lo que tendré que hacer es un ejército de tierra para conquistar este planeta. Y eso no va a ser fácil. Porque no tengo de dónde sacarlo. Quizás de Manan o de Althog. No sé. Pero de los límites de la galaxia donde no esté corrupta. Y tenga edificios que no hayan sido saboteados. Venga, ahí está. Ahí está. Toda la potencia de fuego a por esa base espacial del enemigo, de esos piratas. Dentro de poco estará destruida. Listo, ataque de cazas, de cruceros. El bombardeo es masivo. No pueden aguantar mucho más. Vamos, vamos, vamos. Cañita, cañita, cañita. Más misiles. Venga, le estamos destrozando. ¿Qué le queda? Ya solo debe quedar un punto, espero. Hemos ganado. Ya está. Victoria. A la mierda la base pirata. Wow. Esos han sido unas pérdidas interesantes para él. Ha perdido una estación espacial de nivel 3. Eso es bastante. Una cañonera de clase cruzado. Un escuadrón de cazas Starbipers y una fragata incertetora 4. Madre mía. A cambio de un crucero Victoria, eso está terriblemente bien. A ver, en Fondor. Oye, pues en Fondor tengo un ejército de la leche. Podría sacarlo ya. Lo que pasa es que tengo que hacerlo bien rápido, 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 bien rápido. Ahí está. Vamos todos, vamos todos. Y ahí vamos, a por Cipher. Wow. Pero aquí abajo tienen una de soldados. Estoy viendo increíble. Uf. No sé si voy a poder contra ellos, pero bueno. Vamos a ver si podemos pillar torretitas y cosas así. A ver, mucha infantería, quiero mucha infantería. Aquí los... Estos también. Y veamos por aquí, torretas. A ver si puede haber algún lugar donde pierden más torretas. Aquí por lo menos hay una que está enfrente del enemigo, pero aparte de esta. Venga. Torreta antivehículo. Y aquí más infantería, más infantería. Buf, buf, buf. Y supuestamente hay locales... Pues no sé de qué bando estarán. Si son de los rebeldes, sería lo mejor de todo. Porque así no me molestarían. Molestarían es más a los piratas estos. Pero creo que en esta zona puede haber muchísimo edificio. Así que a saber con cuántas tropas se presentan estos piratas. Vamos a ver. Infantería, adelante. Ya me moveré con ella y luego con los AT-ST detrás. Ahí está. Nos empezamos a mover. Lo que pasa es que... Ah, vale. Tengo bombardeo disponible. Bueno, a ver. Se está recargando, pero dentro de poco tendré el bombardeo disponible. Eso me va a venir muy bien. Avancemos hasta la otra orilla. Eh, qué demonios que tienen por ahí. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Es un saboteador! Es un... ¿Este tío es más pepino? Madre mía. Estamos fucked. Retirada, 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 retirada. ¡Oh! Me han jodido dos o tres escuadrones de infantería en un pilis-plas. ¡Madre de Dios! Vamos a sacarlo todo. Este no se va a escapar de aquí tan fácil. Vamos, voy a asintivar a los ATST de manera estratégica. Ahí está. Ahí, ahí. Matadle, matadle, matadle. ¡Toma! Estás hecho. Ahí está. Nos hemos cargado a un saboteador. Y aquí otro más. Los saboteadores son como héroes menores. Son... Super pepinos los cabrones. Vamos, vamos, vamos. Encima se cura el cabrón. A por él, a por él. ¡Vamos, vamos! Bombardea la zona. Bombardea la zona. Bombardeo disponible. Venga, adelante, adelante. ¡Wow! ¡Joder! Este ejército de ATST me ha salvado la puñetera vida. Vamos a darle un bombardeo a esta zona. Y nos marchamos. Ya está. Con el bombardeo espero que sea suficiente. O por lo menos para dejarles muy, muy tocados. Esta base tiene que ser destruida. Bueno, ha estado muy bien. Ahora simplemente con llegar un poco, creo que podremos contra ellos. Venga, bombardeo a la de ya. Ahí está. Vamos a darle, vamos a darle. ¡Ahí, ahí! Muy bien. A por estos mercenarios. ¿A no? ¿Qué coño? ¿Los locales estaban a favor de estos pavos? ¿O tenían ahí gente? ¿Tenían esclavos, creo? ¡Wow! Venga. Increíble. Voy a intentar utilizar a toda mi infantería, pero va a ser jodido. Vamos a ser muy jodido. Venga, vamos, adelante. ATST, sin parar. Tengo que seguir con todos estos ATST hasta sus edificios y destruir todos los que pueda. No sé si voy a poder ganar la batalla. Vamos, 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 vamos. Bombardear la zona. Ahí está. Malditos mercenarios, son súper fuertes. Venga contra ellas, vamos, vamos, vamos. Ahí está, ahí está. ¡Me rodean, me rodean! Nada, no puede ser esto. Me cago en la leche, es que tienen que tener aquí la de edificios. ¡Ah, qué cabrón! No puedo, no puedo, no puedo. No puedo. Se cargan a toda mi infantería. Ahí están. Que son terriblemente superiores. Tienen unos granaderos que me destrozan los vehículos. Tienen unos droides que hasta me destrozan los vehículos. Y los mercenarios también destrozan los vehículos. Es que no puedo hacer nada contra ellos. Aguantar, por Dios. Encima huyen cuando no les parece bien la batalla. ¡Qué cabrones! Nada, me han follado. ¡Joder! Y he gastado un ejército increíble. A ver, bueno, increíble. Mente grande, realmente es una mierda. Es que no tengo tecnología. Solo me he cargado dos sabotadores. A ver, me ha salido bien de precio, de hecho. Porque creo que los sabotadores valen como mil. Y mis soldados de asalto valen cuarenta. Pero aún así, me jode un montón. Bueno, la verdad es que, a ver. Yo he perdido, como veamos, 400 puntos. He perdido como 1.600 puntos y ellos 2.000. Pero aún así, he sacado muchísimas tropas. Debería haber vencido. Pero nada, tienen mucha tecnología. Voy a ver si puedo... Ah, no. Tampoco voy a hacer fábricas pesadas. Porque están todos los planetas corrompidos. Y me destruyen las fábricas. ¡Qué putada todo! A ver, esta nave de abregado Rae a Corulae. A ver, veamos... Fábricas. Fábricas. Tengo que sacar AT-AT o algo de eso. No sé. Pero tengo que hacer algo al respecto. Tengo que sacar un montón de unidades. En Fondor. A ver qué puedo hacer. Venga, una fábrica media. Por lo menos para sacar un tanque que sirvan de algo, ¿no? Porque esto ya no me sirve de nada. A ver, en Fondor. ¿Qué tenemos en Fondor? En Fondor tenemos algo en el espacio. No tenemos nada en el espacio. En serio, me estás contando. Volved aquí. Volved a Fondor, que quiero protegerlo. Y veamos aquí. Pues más bases. En Yabim. No hay suficiente. Venga, vamos a enviar a las naves a Yabim. Y bueno, vamos a intentar pillar toda esta zona y protegerla. ¿Qué coño en Eriadu tienen una base? Los piratas. Una base, un ejército. Uf, madre mía. Zulust. ¿Qué tengo aquí en Zulust? Nada. Muy bien. Muy bien. No tengo nada. Bueno, tengo un crucero Victoria, pero necesito más. Voy a intentar pillarme todos los soldados que pueda y tal, pero... Las estoy pasando putas ahora mismo para ver cómo defender la galaxia. ¡Eh! Aquí en Cárida. Tengo un héroe. Muy bien. Tú, te vas a venir a Fondor. A ver, ¿qué más héroes tengo? El Coronel Birch. Estaba aquí, sin hacer nada. Junto con este pavo. Venga, vosotros os vais a ir a ningún lado porque estáis ahora mismo... Están aislados. Están aislados. O sea, Nabu está aislado. Tiene Tatuida al lado, pero Eriadu está controlado realmente por los piratas, aunque tenga infantería abajo. Joder con los piratas. ¡Qué cabrones! No sé ya qué hacer. Veamos, tengo Fondor. Por lo menos tengo un crucero de estos. Es un superdestructor. Voy a cogerlo y lo voy a separar de la flota para que él solo controle Cypher. Resolver automáticamente. Ya está. Me lo cargo. Fácil. Eh, ¿pero qué? ¿Por qué se retira mi nave? ¿Qué demonios? No te retires si estás de puta madre ahí. Se ha ganado, de hecho. A ver. Vuelve. Vamos a por ellos. Es que no debería huir mi hombre. Otra vez. Resuelve automáticamente. Pero que no te vayas, cabrón. O sea, ¿por qué se va? Voy a tener que luchar esto y todo. Si es que no puedo perder. No puedo perder con este personaje. Contra lo que sea que haya en Cyphera. A ver, tengo más pasta. Vamos a ver qué me pillo. Aquí, vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar. Un montón de tanques de estos. Ya está. Los tanques repulsores 12. Estos creo que tienen escudo propio. Así que me voy a gastar la pastita en ellos. Y a ver, en abregado Rae. No. Corulac. Aquí sí. Voy a pillarme de estos. Ya está. Lo que sea. Ah, no. Realmente. Hostia. Los AT-ST son mucho más baratos. No valían 400. Valían 120. Va, pues entonces me salió bien incluso la batalla. Venga, vamos a por ellos. Es una batalla muy tonta la que hay que luchar ahora mismo. Pero bueno, hay que lucharla. Ahí está. Venimos con un superdestructor estelar. Lo suficiente para pulverizar lo que sea que me encuentre aquí. ¿Qué? ¿Han tenido tiempo para hacer una base? ¿En serio? Bueno, pues vamos a por ellos. Si este, además, esta nave tiene la habilidad de rayo de protones, lanza un rayo que funde a una nave en un solo movimiento y nada, tiene una cosa muy pequeña. Esta base no debería pararme. Pero bueno, va a ser una batalla más o menos pareja. Porque este destructor estelar básicamente funciona como una base móvil. Saca cazas y todo el rollo. Así que vamos a ver qué ocurre. Empecemos por cargarnos a este crucero merodeador. ¿Dónde están los otros? Ahí está. No huyas, no huyas. Toma, yeah. Qué palizote. ¿Ready for orders? Yes, sir. No sé dónde ir. El shield está casi listo. ¿Ready for your orders? Increíble. Cómo resiste. ¿Qué es tu order? Transmisión recibida. Coordinación recibida. Que pero... Joder, pero que me están dando de los bombarderos al final y todo. Bueno, es por un momento. Vamos a... A ver los... Me están dando de los motores. Cabrón. Ah, por esos bombarderos ya. No me pienso retirar de aquí. Putos bombarderos. Putos bombarderos. Vamos, 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 vamos. Ready for command, sir. Ready for orders. Ya no puedo ir de aquí. A destruir esto. Ah, por el hangar. El hangar tiene que ser destruido cuanto antes. Vamos, vamos. Ahí está. Bombarderos destruidos. Uf, al final va a ser por poco, pero... Creo que puedo contra ellos. Vamos, 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 vamos. Eh, eh, eh. Aquí estos bombarderos. No pueden llegar, no pueden llegar, no pueden llegar. Por favor, por favor. Cárgate el hangar por lo que más quieras, hijo de perra. Nada. Me ha enfocado. Me ha enfocado. Sí, comando. No, hombre. No te cargues el hangar. No, mierda. A la mierda. No voy a mentir. Algo me ha distraído mientras estaba haciendo la batalla. Por eso iba rumbo abajo el destructor. No es que sea malo. Esto lo habría ganado. Pero, en fin. Ha habido alguien que me ha estado molestando mientras tanto. Pero, bueno. En fin. Que nos han derrotado el único crucero que podía cambiar el rumbo de toda la galaxia. Muy bien. Excelente. Solo por cargarme esa mierda. A ver. Ya tengo una base espacial. No. Muy bien. Pues a tomar por culo ya con todo lo que hay en Cipher. La batalla táctica inminente. Joder. Si es que es una mierda de base con cuatro cazas. Dios mío. Vamos a cargarnosla de nuevo. Otra vez. Pero ahora sin ningún crucero a merodeador. Por favor. Marcha adelante. Ya está. Rápido. 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 Rápido y rápido. Ahora a por sus escudos. Ya está. Ya está. Escudos fuera. ¡Hala! Aunque pierda naves, yo esto lo voy a hacer rápido. Ya está. Ya está. Ya está. Hangar fuera. Listo. ¡Hala! ¿Ahora qué? Y sus bombarderos. A la mierda también. Muy bien. ¡Hala! Estoy jugando en cámara rápida y ha salido de puta madre. ¡Hala! ¡Hala nada! A contar segundos. Y esta flota ya la dejo aquí. O sea, ya no voy a dejar que este tío vuelva a hacer aquí ninguna base espacial ni leches. ¡Hala! Ametrallados quedan. ¡Hala! ¡Fuera! Ya está. Espacial nivel 2 destruida. Y aquí este crucero se va a ir para Fondor. Que quiero tenerlo un poco mejor protegido. Y nada. Aquí otra base. Y listo. ¡No! ¡Venga, tío! Y tenía que venir el Admiral Ackbarra, joder. Vale. Muy bien. Pues a ver qué hago ahora. Porque no sé qué base tengo aquí. Bueno, Fondor. Debería tener una buena base. Vale, pues tengo una base de mierda. Una base de mierda. ¿Contra un Moncalamari? ¿En serio? ¿Me estás contando? ¿Qué es esto? ¿Me pone como si fueran unidades mías? Aquí esto está ahí. Pero no, no son mías. ¡Ah, qué bueno! Disparan a los destructores estelares. Esta nave está en construcción y no está operativa. Nada, muy bien, pues... ¿Qué coño piensas que vaya a hacer con esta mierda? Anda, venga ya. No se puede... En serio. Resolver automáticamente. A la mierda. A la mierda todo. ¿Pero cómo voy a ganar contra esto? Por Dios. Encima, tiene que meterlo contra mí. O sea, le están focando a los piratas. Sí. No. No. Joder. Qué bien. Qué bien está saliendo todo. Qué bien está saliendo todo. Vale, pues crucero victoria. Vete de ahí. Si es que te van a reventar la cara. Vale, ahora hay que esperar. Bien. Marcha adelante. Nada, fuera, fuera, fuera. Fuera con ello. Retírate. Retírate porque es que al final no vas a poder hacer una mierda. Ahí está. Fuera. Nada. Ni pérdidas ni nada. Pero bueno. En fin. Ahora en Fondor lo único bueno es que tengo un montón de unidades en tierra siendo creadas. Así que si me vienen a invadir lo van a tener un poco jodido. Es una putada. Porque no tenía una base mejor aquí en Fondor. Si justo en Fondor hay que tener una base de la leche. Una base espacial muy buena. Vamos, tienen cazas. Tienen alguna corbeta. Tienen sobre todo un destructor. Bueno, un crucero o un calamari que es básicamente lo mismo. Y aquí, bueno, tengo dos cruceros victoria. Podría reunir a estos cruceros victoria. Y en Abregado Rae crear alguna nave más. Una de estas. No estaría mal. En Illum. Joder, en serio. Qué mierda de ejército tengo en Illum. En Anaxes que tengo una unidad de infantería. Bueno, ya sería algo. Vamos a llevarla a Illum. Y abajo. Eso es. A ver, veamos. Una pequeña fuerza de rebeldes ha infiltrado nuestras defensas extranjeras. Bueno, a ver. Uy, 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 uy. Fuera. Adentro. Adentro, 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 adentro. Rápido. Rápido, locales. Rápido. Venga, C-3PO y R-2-D2. Esos son los héroes que han mandado a la zona. Bueno, aquí aguantaremos, yo creo. Tienen vehículos sobre todo. Pues vamos a aguantar la posición aquí. Y a ver por esta zona. Aquí, a por estos muros. Venga, ya está. Listo. Torretas everywhere. Y aquí vosotros... Pues no. Aquí no podéis hacer... Hay un huevo de bunkers. Pues nada, meteros en uno. Ya está. Y aquí a esperar a crear más torretas. Y luego ya pasarán y les reventaré, supongo. Ahí está. Torretas en construcción. Y ahí que vienen C-3PO y R-2-D2. Verás. Todavía me la lían. ¿Dónde necesitas? A por ellos. De aquí. ¡Advance, señor! Disparad, disparad. Joder, cómo duran para ser unos ruides de mierda. Bien, ahí. Torretas. Rápido, 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 rápido. Que vienen los tanques pesados. Buf. Justo a tiempo. Construcción finalizada. Bueno, vamos a llevar a estos arriba. Que hay dos espacios más de torretas. Toma, toma ya. Ahí está. C-3PO y R-2-D2. Al carajo. Y aquí estos vehículos... ...deberían ser destruidos. Toma, toma. Ahí va esa. ¿Qué coño? Pero, a ver, que tengo un puto muro. ¿Cómo me pueden destrozar tan fácil? ¡Esto no es normal! Esto no es normal. Venga, más torretas. Más torretas. Roger. ¡Estoy aquí! En la infantería aquí arriba. Cuando las torretas hayan cargado... ...a... ...las fuerzas... ...de infantería mecanizada de los rebeldes... ...me enfrentaré... ...a toda esa infantería con mi propia infantería. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venid, venid! ¡Pitas, pitas, pitas, pitas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ya deberéis estar cerca. Todavía se me van a colar. Todavía se me van a colar. Necesito a este grupo... ...más abajo para que haga etapón. Vení aquí todos. ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Toma! ¡Uy! ¿Por qué poco? Tienen a dos tanques... ...tiritando. A por ellos. O sea, es que no lo dudo. Con la infantería. Hasta con la infantería voy a ir. ¡Hola, comandante! ¡Vamos! ¡Vamos, infantería, vamos! ¡A por ellos! ¡Listo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Tanque fuera! ¡Listo! No, no os vayáis a meter en el búnker. No lo hagáis. No lo hagáis. Bien. Así me gusta más. ¡Uf! Madre mía. Pues nada, ahora perseguir a... ...esos rebeldes. ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Vamos, vamos! ¡Imperiales, vamos! ¡Son muchos menos! ¡Joder! ¿Qué andan haciendo por ahí? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corred, corred, corred tras ellos! ¡Ahí está! ¡A por ellos! Bueno, ahora ya me he encargado de esta unidad. Ahora debería hacerlo con esta. Y más adelante. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Y aquí ya está. Venga, cargáoslos. ¡Joder! ¡Qué buena la infantería rebelde! ¡Pero bueno, he ganado! ¡Ahí ya está! Y me he encargado tres cositas de los rebeldes y yo no he perdido ninguna. ¡Excelente! ¡Muy bien! Sin embargo, tenemos un grave problema de falta de flotas. Y aquí en la parte del frente me están jodiendo un poco, pero todo lo que es la siguiente línea la estoy reforzando con bases espaciales. Y tengo unas flotas cada vez más y más potentes. Y estoy renovando el ejército. La cosa pinta bien, pero está muy, muy difícil. Así que lo vamos a dejar aquí para un siguiente capítulo de El Imperio contra la Galaxia. Espero que os haya gustado. Aquí esta serie de batallas muy apuradas todas. Y habiendo perdido ese destructor estelar por una distracción, pero bueno, en fin, ya volverá. Es un héroe. Al cabo de cierto tiempo lo volveremos a tener. Y además lo bueno es que dentro de poco volveremos a tener también a Boba Fett. Así que nada, si os ha gustado y queréis más, metedle un buen like. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!